A continuación, Comunicación y Lenguaje, Primero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprenda en Casa. Soy Wendy Anavisca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de las emociones del área de Comunicación y Lenguaje para Primero Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Eso es muy importante para que tus manos estén siempre limpias. Sí, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Si recuerdas, hemos trabajado ya el tema de la narración. Sí, mira, en nuestro árbol tenemos el tema de la narración. Recuérdate que ya lo hemos trabajado. Y que dijimos que era de forma ordenada. Que tenía tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a ver. Sí, muy bien. Tiene inicio, tiene nudo y tiene desenlace. Eso fue lo que trabajamos anteriormente. Yo sé que te recordabas. Muy bien, te felicito. Excelente. Muy bien. Ahora entonces, si te recuerdas, yo te dije que el tema va a ser... Sí. Emociones. ¿Qué serán las emociones? Las emociones son pensamientos, son sensaciones y son conductas. Exacto. Muy bien. Son cosas que todos sentimos. ¿Cuáles serán las emociones? Vamos a ver. Pensemos. Vamos a ver. Por aquí voy a ver si encuentro unas en el árbol. Sí, hay unas en el árbol y dice alegría. Cuando tenemos alegría, ¿cómo será nuestra expresión? Exacto. Todos hagamos esa cara de alegría. Muy bien. Vamos a ver otra emoción. Está el enojo. Cuando nosotros estamos enojados, ¿cómo hacemos nuestra expresión? Sí, muy bien. Esa es nuestra expresión de enojo. Vamos a ver qué otra expresión tenemos. Tenemos la tristeza. Cuando nosotros estamos tristes, ¿cómo hacemos nuestra expresión? Exacto. Muy bien. Vamos a ver otra de nuestras emociones. La sorpresa. Cuando nosotros estamos sorprendidos, ¿cómo hacemos? Excelente. Muy bien. Esas son nuestras emociones. A ver, digamos nuevamente. Y hagámoslo nuevamente. ¿Alegría? Muy bien. Enojo. Tristeza. Sorpresa. Excelente. Muy bien. Vamos a ver entonces. Yo tengo por acá las expresiones. A ver. ¿Cuál será esta expresión? Sí. Esta expresión es de alegría. Vamos a ver. ¿Qué te da alegría? Por ejemplo, a mí me da mucha alegría estar con los niños, dar clases. Esa es mi alegría. Vamos a ver cuál es tu alegría. Excelente. Muy bien. ¿Y tu expresión es? Sí. La expresión de alegría. Muy bien. Vamos a ver qué otra expresión tenemos. Por acá. ¿Cuál será esta? Esta es una expresión de... Sí. De tristeza. E incluso cuando estamos tristes, nosotros... Sí. También lloramos. Vamos a ver qué nos da tristeza. Por ejemplo, a mí, cuando a veces me he caído, eso me da tristeza. ¿Qué te da tristeza a ti? Ajá. Muy bien. Esa es una emoción. Recuérdate. Vamos a colocar por acá a la tristeza. Vamos a ver. Aquí tenemos otra. ¿Cuál será esta? Es una sorpresa. Incluso puede ser... Susto. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me da susto, me da sorpresa cuando hay un sonido muy fuerte. Exacto. Vamos a ver qué te da a ti. ¿Sorpresa o susto? Exacto. Muy bien. Recuerda que esa también es una emoción. Muy bien. Vamos a colocarla por acá. Vamos a ver. Por aquí está. Exacto. Esto es el... Enojo. Muy bien. A mí, por ejemplo, me da enojo cuando estoy pintando algo y se rompe sin querer. Enojo. Vamos a ver a ti qué sensación, qué emoción te produce el enojo. ¿Cuándo? Ajá. Muy bien. Esa es otra emoción. Excelente. Muy bien. Y vamos a ver esta. Esta es de paz, de calma, de tranquilidad. Muy bien. Por ejemplo, a mí, cuando estoy en mi casa, tranquila, relajada, haciendo algo que me gusta. Eso me da calma y paz. Por ejemplo, a ti, ¿qué te da paz y calma? Muy bien. Entonces, tenemos aquí las emociones. Tenemos alegría. A ver, todos hagamos una cara de alegría. Muy bien. Una cara de enojo. Una cara de sorpresa. Una cara de tristeza. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, yo traigo un cuento. Vamos a trabajar el cuento del monstruo de colores. Imagínense todos un monstruo. ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, pues ahora pónganle muchos colores. Y nuestro cuento se llama El monstruo de colores. Vamos a colocarnos entonces en el maravilloso mundo de los cuentos. Y nuestro cuento dice así. Yo se los voy a leer. ¿Cómo les dije, se llamaba el cuento? Sí, El monstruo de colores. Muy bien. Vamos a ver. Aquí está nuestro amigo, El monstruo de colores. Érase una vez un monstruo. Que esta vez había amanecido de muchos, de muchos colores. Y por eso él estaba confuso. No sabía lo que pasaba. Porque estaba con muchos colores. Y no sabía dónde colocar a cada uno de esos colores. Entonces, empezó uno por uno. Empezó con un color. A ver, ayúdenme. ¿Qué color es este? Sí, es el color amarillo. ¿Ustedes saben cuál es el color amarillo? ¿De qué emoción? El color amarillo es de la alegría. Sí, de la alegría. Porque la alegría, la alegría brilla como el sol. También brilla como una estrella. Muy bien. Pues entonces nuestro monstruo de colores tenía alegría. Vamos a ver qué otra emoción tenía. También tenía... Ayúdenme, ¿qué color es este? Sí, muy bien. Es el color azul. Pues el color azul era de la tristeza. La tristeza siempre echa de menos algo. Es suave, suave como el mar. Pues entonces el monstruo de colores también tenía este color azul. Que es el color de la tristeza. Vamos a ver qué otro color tenía. Vamos a ver. Tenía el color... Ayúdenme. ¿Qué color es este? Sí, es el color rojo. El color rojo es el color del enojo. Sí, el enojo sientes que quema fuerte como una hoguera. Muy bien. Que es muy difícil de apagar. Siempre sientes que se cometió una injusticia. Pues el monstruo de colores también tenía el color rojo. Vamos a ver qué otro color tenía. Tenía también el color... Ayúdenme. Sí, el color negro. El color negro es el... Es el miedo. Es la sorpresa. Es el susto. El color negro es cobarde. Se esconde y huye. Cree que no puedes hacer lo que se te pide. Pues también tenía este color, el monstruo de colores. Vamos a ver qué otro color tenía. Ayúdenme. Sí, el color verde. El color verde es la calma. La tranquilidad. Como los árboles o como una hoja. Muy bien. Respiras poco a poco y estás en paz. Pues imagínense, el monstruo de colores tenía toda esta confusión porque los tenía todos juntos. Entonces le dijo su amiga a la niña que tenía que colocarlos en orden para que así pudiera tener, ajá, una tranquilidad. Entonces los colocaron en unos botes. Vamos a ver esos botes. Los colocaron, ajá, la alegría con el color amarillo. La tristeza con el color azul. El miedo con el color negro. El enojo con el color rojo. Y la calma con el color verde. Pero falta uno. ¿Cuál falta? Sí, falta el color rosado. El color rosado es el color del amor. Y el monstruo de colores se dio cuenta al final que también tenía el color rosa. El color del amor. Muy bien. Y ahora con esto hemos terminado nuestro cuento. ¿Qué les parece si cantamos una canción? Yo les voy a poner la canción y ustedes van a hacer las expresiones conforme nos vayan diciendo. ¿De acuerdo? Si nos dicen alegría, ¿cómo vamos a hacer la carita? Sí, si nos dicen enojo. Si nos dicen tristeza. Si nos dicen asombro. Muy bien. Entonces tenemos que escuchar para irla cantando e ir haciendo las expresiones. ¿Están listos? Muy bien. A la una. A las dos. Y a las tres. Escuchamos entonces. Yo sé que todos están listos por ahí. ¿Verdad que sí? ¡Vámonos hermanos, chicos! Te voy a contar una gran verdad para ayudarte cada día. Mil emociones vas a sentir a lo largo de tu vida. Escucha. A alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Porque conocerlas hay que aprender a expresar y aceptarlas por igual. ¡Ayúdame! Si quieres sentir, si quieres llorar, necesitas expresarlo. Si te enfadas quizás o algo miedo te da, respira hondo, vamos a hablarlo. A alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Tienes que conocerlas y aceptarlas por igual. A alegría, tristeza, miedo, ira y amor son parte de tus emociones. Y si alguien conoce que quieras ayudar, siempre, siempre en tu lugar. ¡Muy bien! Yo sé que hicieron las expresiones conmigo. ¿Verdad que sí? Hicieron alegría, tristeza, asombro, enojo, amor. ¡Muy bien! Entonces esas son nuestras emociones. Y con nuestras emociones vamos a estar todos los días. Todos los días, en algún momento, vamos a sentir tristeza, alegría, enojo, pero es normal. Son nuestras emociones. Muy bien. Con esto terminamos entonces el día de hoy nuestra clase. Ten presente, guardar todos tus trabajos, todas las cosas lindas que hagas, en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué puedes hacer? Lo puedes hacer en tu cuaderno, lo puedes hacer en una hoja reciclada. O sea, puedes dibujar una carita, por ejemplo, alegre. Y puedes dibujar, si tú quieres, o escribir, que te da alegría. Por ejemplo, puedes hacer una carita triste. Y puedes dibujar o escribir, que te da tristeza. Lo que tú quieras, está bien. También lo puedes guardar en tu cajita de Aprendo en Casa, para que todo quede muy ordenado y muy lindo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? A ver. Sí, aprendimos sobre las emociones. Que todos tenemos muchas emociones, pero que tenemos que ordenarlas en cada uno de los frasquitos, para que no estén revueltas. ¿Verdad que sí? Muy bien. Lo puedes compartir con un adulto responsable para trabajar y jugar con él también. Te recuerdo siempre que te laves tus manos constantemente con agua y jabón. Recuerda que tienes que tener tus manos siempre limpias. Y también saludamos a Mauricio, que está con nosotros en Lengua de Señas. Y recuerda, siempre, quédate en casa.